Macaca, guandioma, mokuto lukwaye, mokwenda yeto, pandyame kuniyaya, sacrificeró, sala quimbonda, quimbonda cuenda sala, sala quimbonda, quimbonda cuenda sala. Dice, va con licencia en samba, licencia polo en fumba, licencia congo, buena noche la santa noche, ma lembe que tu sana manda buena noche si a este rayo. Dice, va con licencia madre agua, mare lango, va con licencia garufinda, congo, kindiambo, congo andilanga, buena chubilongo, vamos la kimbansa antimati en ganga, va con licencia tatankisi malungo yaya pe un ancho congo. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, 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 lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré en seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva en ganga, si zarabanda da seré, pa' lo que indiambo ese sea güey. LUMBE, LUMBE, YO LE LLAMAS LUMBE Congo, LUMBE, LUMBE YA YO SALAMA LEKUN CONGO 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 YO SALAMA LEKUN CONGO YO SALAMA LEKUN CONGO REAL YO SALAMA LEKUN CONGO REAL LUMBE, LUMBE YA LUMBE, LUMBE YA LUMBE, LUMBE YA LUMBE, LUMBE YA Pongo me lleva Paraguay 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 A mi la mundo de abajo suena Paraguay Los choros, choros, los palos ganan Paraguay La mamá que me llama mamá me procura Paraguay La mamá que me procura para no me engaña Paraguay Pongo me lleva Paraguay Paraguay Peay pa mi munazon Tongo me lleva Mi ganga me lleva exploration me lleven A Tongo me lleven Me llevan mi munazon Vamos a la quimbanza Tongo me lleven Me lleven Para 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G verschthird!!! Yo Gracias por ver el video.